A dos años de la reapertura de actividades, el Caribe mexicano ha recuperado la economía, los empleos e incluso ha rebasado los niveles de afluencia turística registrados antes de la pandemia. Se ha logrado a través de una serie de acciones que permitieron ser uno de los destinos más exitosos en la recuperación de la industria, trascendiendo hacia un pueblo turístico que se caracterice por la prosperidad. Ya dos años, desde aquel 7 de junio del 2020, en donde se reabren las operaciones turísticas en Quintana Roo, derivado del reconocimiento del turismo como actividad esencial, fue un reto enorme el poder hacer turismo y ofrecer servicios turísticos en medio de una pandemia a través de protocolos muy estrictos que nos llevaron a ser un destino sumamente reconocido por el seguimiento de estos propios protocolos y medidas de seguridad sanitaria, donde logramos sellos internacionales con respecto a la seguridad sanitaria que ofrecíamos para poder llevar a cabo la actividad turística en Quintana Roo. Y eso fue posicionando al Estado como uno de los principales destinos a nivel mundial durante estos dos años, cerrando el 2021 con un destino como Cancún como el segundo destino más visitado del mundo, recuperando en el 2021 el 80% de nuestra afluencia turística, recuperando un crecimiento económico y posicionándonos en estos dos años ya nuevamente como el primer lugar nacional en crecimiento económico y también el primer lugar nacional en generación de empleos formales, recuperando pues la inmensa mayoría de los empleos perdidos. Al cierre de 2021, Quintana Roo tuvo una recuperación de más del 80% en su afluencia turística. De acuerdo con reportes desde 2022, se están superando los niveles registrados en 2019. Un ejemplo de ello es que en el primer cuatrimestre del año se reportó un crecimiento del 2.5%, con un total de 5.7 millones de turistas. Y también a través del liderazgo que mantuvo el gobernador Carlos Joaquín en esta tarea tan complicada de hacer turismo con una pandemia y de recuperar y reactivar nuestra economía, pues a dos años vemos resultados sumamente positivos. Ya contamos con cifras que están por encima en cuestión de porcentaje en materia de afluencia turística de la afluencia registrada antes de la pandemia, 2.5% por encima de acuerdo al último corte de abril, con casi 5.700.000 turistas que han visitado nuestro estado en el 2022 y con perspectivas sumamente positivas hacia lo que será la temporada de verano y el cierre del 2022, esperando por supuesto que terminemos el año con una afluencia turística superior a 2019, lo que nos coloca plenamente ya recuperados y en un crecimiento, como comentaba, no solamente la afluencia turística, también un crecimiento económico constante. En términos de infraestructura hotelera, aún en tiempos de contingencia y siendo el sector de la construcción una actividad esencial a nivel nacional y local, se construyeron en 2020 y 2021 más de 11.000 habitaciones en el estado, lo cual representa un incremento del 11%. En estos dos años, también años tan complicados, en donde se mantuvo la inversión y se siguen reaperturando y inaugurando nuevos complejos hoteleros. Todos estos datos ratifican el éxito de las estrategias implementadas y el compromiso del sector turístico en el Caribe mexicano. Sin embargo, la apuesta de CDTUR es aún mayor, ya que se busca trascender del éxito de los destinos hacia la prosperidad social. Con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivision Cilia Fernández.